Integrantes de la Dirección Provincial de Izquierda Unida en Huelva han mantenido hoy un encuentro con los secretarios provinciales de Comisiones Obreras y UGT, en el que ambos dirigentes sindicales le han trasladado a Izquierda Unida el contenido del acuerdo por el progreso social y económico de Huelva que han elaborado conjuntamente. El coordinador provincial de Izquierda Unida ha declarado que la coalición de izquierdas apoya este acuerdo y las propuestas que contiene. Pretende, lógicamente, cambiar esa realidad laboral que no compartimos, que no nos gusta y que queremos transformar. Emilio Fernández ha manifestado que teniendo en cuenta la actual situación social y laboral que vive la provincia, es necesario que las administraciones tomen cartas en el asunto para sacar a Huelva del estancamiento en el que vive. Huelva existe, no solamente existe porque está en el mapa y porque nosotros vivamos, sino porque es una realidad. Huelva existe una situación de dificultad y queremos que Huelva, por fin, y nosotros, los sindicatos mayoritarios, hemos asumido esa responsabilidad con nuestra provincia, queremos que Huelva se vea reflejada en las políticas públicas. De igual forma, UGT ha planteado que para el desarrollo económico y social de Huelva es necesaria la derogación de las dos últimas reformas laborales, establecer un plan de choque por el empleo que apueste por trabajos decentes, salarios dignos y corrija las desigualdades. Porque entendemos que la situación de socio laboral de Huelva es una situación insostenible, una situación que no puede esperar más en el tiempo y que tendremos que buscar soluciones conjuntamente con los empresarios, administraciones y todos aquellos partidos políticos que se quieran adherir al documento. Las medidas que recoge el documento sindical son la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, los planes de igualdad, la lucha contra la economía sumergida, contra la siniestralidad laboral, la puesta en marcha de planes de empleo y la defensa frente a los casos de vulneración de los derechos sindicales.